Hey todos, todas, abuelitas, niños, señoras, todas las personas que ven este video Yo soy Javier Ramírez Bienvenidos a este que es como mi canal de tutoriales Y aquí hacemos de todo y si no lo aprendemos a hacer en menos de 5 minutos Quise que el primer video fuera con una sección que voy a llamar segunda vida En donde vamos a utilizar elementos que generalmente botamos a la basura Es como una forma de reciclar y además les podemos dar una función Por ejemplo a mi me gustan mucho las tiendas de diseño En donde muchos de los objetos y elementos que tenemos ahí tienen una utilidad Hoy en segunda vida vamos a usar botellas de vidrio y vamos a decorarlas de dos formas Las podemos pintar por dentro y por fuera Así que les voy a enseñar como pintarlas En este caso las botellas pueden servir para muchísimas cosas Un candelabro, pueden ser un florero Vamos con la primera parte Aquí vamos a pintar la botella por fuera ¿Y qué necesitamos? Laca, la pintura, una brocha y opcional la vela porque es como yo la voy a decorar Comencemos Y después de haber hecho una segunda pasada de pintura Como podemos ver ya quedó totalmente pintada la botella Y ahora le vamos a poner la laca Porque es importante la laca Para ser más fácil que la podamos limpiar sin que se remueva la pintura Y además porque le va a dar un brillo mucho más chévere Una vez se haya secado vamos a ponerle en este caso la vela Pueden usar, no sé, papel, la escarcha, el material que ustedes quieran Listo y ya terminamos esta botella Como pueden ver ya le puse la vela Si ustedes quieren pueden poner una vela de otro color para que se vea la diferencia A mí la verdad me gusta mucho el blanco Ahora vamos con la segunda parte Y en la segunda parte vamos a mezclar la pintura Yo escogí rojo, blanco, azul Para hacer la mezcla final Recuerden que las botellas deben ser transparentes Cuando la mezcla esté totalmente homogénea Vamos a utilizar esta jeringa La pueden conseguir en cualquier farmacia Y con ayuda de la jeringa Vamos a introducir la pintura dentro de la botella En esta parte de verdad es necesario que las botellas sean transparentes Una vez la pintura esté dentro de la botella Vamos a moverla hacia todos los lados Vamos a girarla para un lado, para el otro, por aquí, por allá, arriba, abajo Bueno y ya terminamos de pintar En este caso yo escogí pintar tres botellas Y lo que hice fue pintar la primera con rojo y blanco Y luego le puse un poquito azul a esta Y finalmente le puse más azul a esta Y quedó como en esta escala de colores Y aquí tenemos la primera botella que yo hice Decidí dejarla como un florero Por fuera la podemos decorar y también por dentro Recomendación para las botellas que ustedes van a pintar por dentro Que la pintura no se pega tan fácil al vidrio Entonces primero si ustedes ponen mucha pintura en el interior O sea abajo Pueden moverla de esta forma Y luego va a quedar con el color que ustedes quieren Y finalmente va a terminar secándose Otra recomendación No vayan a rendir por nada el mundo a la pintura con agua Porque si no esto va a hacer que caiga siempre Y va a quedar como transparente En el lugar en donde leí sobre pintar las botellas hacia adentro Obviamente no van a poner agua adentro de pintura Entonces están estos tubitos Que lo pueden conseguir en una floristería Y ahí pueden poner el agua y luego la flor Utilicen mucho las botellas No las boten Recuerden que pueden hacer muchísimas cosas Ustedes las pueden decorar como quieran Del color que quieran Con los materiales que quieran Bueno y eso fue todo por hoy Muchísimas gracias a las personas que vieron el video hasta el final Por ahora para hacer un segundo video Creo que quiero esperar como a que este video por lo menos Llegué a las 15 mil visitas Voy a empezar a preparar el segundo video Creo que voy a hacer como algo de cocina Por favor no malgasten su tiempo Ahorren mucha agua No compren Adopten Y no se necesita mucha ciencia Solo gente con conciencia Y nos vemos entonces en un próximo video Y será muy chévere si lo hacen Y me muestran muchas fotos Ya sea en Twitter En Instagram Nos vemos entonces en otro video Chao Ah y si no les da pereza Sus 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 Suscribanse Suscribanse Si no les da mucha pereza No les da pereza Y no les da pereza Y no les da pereza Del